Miren, yo he visto estos días el tema este de la sustitución de Yolanda Martínez por competencia. Que le va a encabezar, la alterna la encabeza la joven abogada, ¿cómo se llama? María Elena Vázquez, hija de Chup. Sí. Yo siempre he dicho, señora, primero que nada, la gente tiene su currículum, ¿verdad que sí? Ella la joven parece que tiene su preparación. Segundo, el que está en el gobierno es para llevar a su gente al gobierno. No es para llevar a mi hijo. Que sea ella hija de un dirigente del PRM, que tenga simpatía, es lógico que vaya ahí también, no hay ningún problema. Ahora, yo lo que más alegro es que gente que antes criticaba a los hijos que llegaban a los pueblos opuestos, ahora lo defienden tanto. Y no es que se está en Lambón. Porque yo vi una vaina en el listín que ponía que la sorpresa de esta muchacha tan preparada. Mucho menos que se está en Lambón tampoco. Eso ya está bien, ella tiene su información, y va para allá, y qué bueno se lo ganó, y ahora le da tremendo trabajo. Pero, ven acá, ¿qué es esto? Eso es lo mismo que antes. A los siglos peleadistas, no pueden en ningún sitio. Pero la misma gente, nosotros lo verán viendo. La verdad es que... Hace mucho que yo no he pillado esa expresión. ¿La bomba? Lo de la merda. No, hombre, no. Bueno, pero... Yo que yo vine a estoy dedicando a que le quedaron boquiabit. De hecho, yo vi una cosa tan... que hasta grave era. Que fue un manjar. ¿Eh? Un manjar. Tú leíste eso. Pero yo vi algo tan... Algo tan... O, mire, es... Yo me dio... De verdad, me dio pena. Me dio pena. Porque ahí está el Puma, el que ha diputado de Menechilina Sánchez. Ajá. O sea, usted se inhibe ahí mismo en buen ejercicio de una posición de representación. Mire, yo tengo un afecto por esta niña. Yo no puedo estar aquí. La pondera y se va. Ah, no. Lo que hicieron fue resaltar los medios esa... Esa... Eh... Participación cuasi orgásmica. No, hombre, no. Vamos a ser más serios. Yo no conozco a la joven, pero evidentemente que tiene condiciones. Y he visto el currículum porque la prensa se ha encargado de resaltarlo. Y ha hecho referencia a eso que Oscar menciona de su condición de hija del ministro de Interior y Policía. Y yo digo, no debería ser un obstáculo para que ella pueda ir a pro competencia. El hecho de ser hija de una... Porque es una... Es un procedimiento que se establece para... Hay una terna, se presenta la terna. Y en base a la evaluación, pues los diputados deciden este tipo de cosas. El presidente de la República la envía. En una ocasión, la joven tenía aspiración de ir a una de las altas cortes. Incluso fue evaluada. Y una de las cuestiones que operó en su contra era... O sea, fue evaluada para ir al constitucional. Que era para el que estaba optando. Ella, de hecho, trabaja. Trabaja ahí. Trabaja con el presidente del tribunal. Y su currículum es un currículum bastante interesante. Parece que tiene muchos años dedicada, consagrada al estudio. Manejando incluso temas constitucionales. Yo decía que es una pena que la tara o la dificultad o la traba o la objeción venga. Porque es hija de un dirigente político del partido oficial, del partido en el gobierno. Porque no debería ser así. Pero no debería ser así ni ahora ni antes. Ni antes ni mañana. Exactamente. O sea, porque ella tiene su propia persona. Ella es ella. Ella no es Chu, aunque sea de Chu. Y es cierto que han destacado mucho sus méritos. Y yo digo, qué pena que esto le persiga. Porque además hay que decir de Chu que Chu no es un delincuente. El señor Jesús Vázquez Martínez es un dirigente político. Es una gente honrada hasta prueba en contrario. Preocupado para hacer una buena labor desde el Ministerio de Interior. Con todos los problemas que tiene que enfrentar hoy el Ministerio. El tema de la seguridad. Con un quilombo arriba. Con la reforma esta que hay que hacer. Donde el Ministerio debe jugar un papel importantísimo. Envuelto en todo eso. Pero Chu no debe ser ninguna noticia negativa para que la asocien con Chu. Que es su papá. Chu es un dirigente político importante. Y un ciudadano correcto. Un ciudadano correcto. Exactamente. La única observación sería a partir de que Chu es ministro. Y entonces ella iría a esa posición. Diría, el papá y la hija. Y yo digo, eso no debería ser obstáculo. Hay que ver si ella tiene la competencia como para ir a la posición. Y ella la tiene de sobra. Exactamente. Tiene de sobra. Y de hecho, de hecho. El que sea hija de Chu es bueno. Porque Chu es un ciudadano correcto. Entonces, en teoría debe estar bien formada. Y segundo. ¿Cuándo ya va a ir a una posición? Con usted el PLD en el gobierno o la fuerza del pueblo. No es con usted el partido de ella que tiene que ir a la oposición. Exacto. Por eso es que tienen que aprender los partidos políticos. Porque se ha cuestionado a ella ahora, ¿verdad? Que tiene una excelente hoja de vida. Creo que es de aplaudirle, ¿no? Que haya dedicado, creo que la mayoría de los años de su vida a prepararse académicamente. Porque hay que dejar de hacer muchas cosas para poder tener una excelente hoja de vida académicamente. Hay muchas fiestas de las que hay que librarse y dejar fuera para poder realmente estudiar con rigurosidad. Y cuando se ve el currículum de ella, su hoja de vida demuestra que me imagino que ha perdido muchas fiestas por estar preparándose académicamente. Entonces, la noticia no debe ser que sea hija de Jesús Vázquez Martínez. Que bueno, uno no puede desprenderse de sus padres. Es como una línea, es obligatorio. Pero eso se supone que no debe ser lo más importante. Debe ser su hoja de vida, la capacidad que tenga para ejercer el puesto. Y posteriormente, cómo respete la constitución y las leyes. Se supone que debe ser lo más importante. El problema es que eso que la cuestionan ahora fue lo que hizo el PRM en los cuatro años pasados o en los ocho años pasados. Que nunca ha estado de acuerdo. O sea, el hijo de un funcionario tiene derecho a una función pública. El hijo de un funcionario tiene derecho a optar por una beca. Porque ¿para qué se prepara? O sea, ¿se prepara para qué? Para no poder optar por esos puestos. El problema es que bueno, pero ahora van aprendiendo, ¿no? El PRM es un partido nuevo. Y van aprendiendo la función de la práctica en el Estado. Y tienen que entender que eso que cuestionaron antes es posible. O sea, y que no hay que cuestionarlo. Que lo importante es la capacidad que tenga la persona para ejercer la función. Y cómo vaya a respetar la constitución y las leyes. Con todo el respeto, ese show lo armaba dentro de la misma gente de Churro relacionado con ella. O sea, ahí hay un proceso, hay una competencia. Esa joven es competente. ¿Qué culpa tiene ella de ser apellido Vázquez? Que su papá es Chubué, no le tocó. Pero si ella tiene el nivel, su currículum vale. Y pasa la prueba que sea la directora de Procompetencia y punto. Pero eso, desde ahí adentro, que esto... Yo creo que le han... En vez de ayudarle a lo que han convertido, como que van a hacer un favor. O sea, lo que están dando a entender. Como que la están colocando porque ella, de hecho, no. Esa muchacha, esa joven estudió y tiene su currículum. Y si se fue ahí ya, entonces... Ella tiene un abogado aquí. ¿Marielena? Elena. Elena. Elena Vázquez. Elena Vázquez. Ella tiene un abogado aquí, que es Laureano, Ángel Laureano, abogado. Ah. De Elena, sí. Pero yo me gustó mucho. Yo vi su currículum. Ángel Laureano, sí. Padrino aquí. Yo vi su currículum. De verdad, que me impresionó mucho. Y una muchacha joven. Se ha dedicado al estudio. Si tiene los méritos, tiene los méritos. Los dos, claro, los tiene, hombre. Pero eso es mérito. Pero después está el lambón, tampoco. Ah, bueno. Eso es lo que lo dañaron. A propósito. Mire, es verdad, ¿cuándo la vas a nombrar? Cuando yo voy a ir al gobierno. Esa correa que yo vi en el listín, es medio que deseo de ir al baño. Mira... Estoy pendiente de lo de la defensa. Gracias.